¿Por qué lo haces? La idea de que los libros y los lectores tienen una relación mágica y uno siempre encuentra el libro adecuado en el momento adecuado. Igual que me pasó a mí, cuando tenía 14 o 15 o 16 años y empecé a leer, algunos libros cambiaron mi vida. Yo siempre tengo la ilusión y la esperanza de que alguno de esos libros perdidos encuentre a un lector que lo necesita para volver a su camino, porque a lo mejor se ha desviado en un momento dado o porque necesita un golpe de esperanza o porque necesita un amigo. Y bueno, como creo en esa magia, pues me ayuda a pensar que la propago yo también. Has presentado tu última novela, Nadie en esta tierra, pero viene una ya a finales de agosto. Has dicho que va a ser muy fuerte, muy rompedora, que nos puedes contar. Pues lo que te puedo contar es que mi editor me va a cortar la cabeza cuando vea esta entrevista, pero es una novela que he escrito pensando en cómo contar el mundo del siglo XXI a la gente que no quiere perder la esperanza, que todavía no quiere entregar lo poco que nos queda del estado de bienestar, de la libertad que tenemos, de la empatía, de la cohesión social. No quiere entregarse a las leyes del mercado, no quiere entregarse a la economía especulativa, no quiere entregarse al discurso de la resignación. En definitiva, no quiere ser víctima de las fieras, ¿no? Pues muchas gracias, Víctor, y nos vemos en el próximo Festival Aragón Negro. Muchas gracias.